hola mi catarro y yo os deseamos feliz noche vieja y prospero año nuevo y todo lo que se dice muchos besitos y que tengáis un año muy 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 feliz me voy a la farmacia hola 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 por la mañana mirar cómo estoy ayer con fiebre ayer después de estos bailoteos que me hice que volvimos a las 4 de la mañana me quedé dormida un poco en el sofá de mi cuñada porque estaba muerta bueno sigo con el catarro este tan horrible me he venido aquí a la habitación de jaime para estar con él un rato y la falta de estar durmiendo que se acostó a las 6 a las 6 así que que ya lo único que me faltaba para mí mi gripazo este que llevo hoy todo el día en casita a descansar y a ver si se me pasa porque mañana empiezo a trabajar a base de bien bueno pues espero que todos lo habéis pasado genial y os he dejado ahí este este trocito de tontería que hicimos anoche pero ambos lo pasamos muy bien estuvimos bastantes dos mis cuñados que son 8 bueno todos no estaban pero son muchos y sobrinos y todo eso lo pasamos bien así que luego luego nos vemos un rato voy a dormir aquí con mi niño besos el bus y acaba de coger mi un trozo de chocolate que tenía yo ahí y se está tomando un trozo de chocolate tan ancho mira mirarlo tan feliz como lleva nueces oye bus que haces comiéndote el chocolate oye bus que haces comiéndote el chocolate ya que bien hemos puesto la chimenea que eche un fuego un poco cutre y viendo la película de intocable que me parece una buena película me encanta esa película ya tengo los piscitos calientes oye que que bien se ha encendido está un poco chunga pero se ha encendido ahora le voy a darle para que se encenda más qué gustico bueno al final he encendido la chimenea y que bien se está viendo la película esta del el intocable que no sé si la habéis visto para mí me parece impresionante mira llevo los piscalénticos oye al fuego que bien está te caí de la moto sí me ha costado un poco encenderla pero bueno pero da un gustazo la chimenea me encanta la encendemos muy pocas veces la bola pero navidad por lo menos una o dos veces siempre porque tampoco ha hecho mucho frío como para encenderla pero ahora sí está genial qué gusto chicas chicas chicos qué gusto es la película no sé qué está el fuego bonito ahora vamos a dormir a los patos qué chulo ay qué gusto y aparte que me encuentro un poco mejor porque mañana tengo que currar muy manoli manoli besazos manoli patrick besazos violeta marian mira por aquí viene gusi gus 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 que se quería meter antes ahí donde había visto que la chimenea se metía dentro pero claro luego no no puede ser mis padres bueno ya os iré saludando eh que no son mis padres que me voy acordando son mis tíos pero que de todos no me acuerdo en este momento en este momento dios pero que niebla las que no sois de zaragoza que a lo mejor no tenéis esta niebla que tenemos nosotros es espectacular ahora que se respira que te mueres de bien con humedad eso sí pero se respira genial voy a ver qué hace Jaime voy a ver qué hace Jaime mirad mirad extraño mirad 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 hemos estado viendo la película juntos la película del de facebook y en esta se ha venido a su habitación a relajarse un rato después de ver la película y ahí está qué majo más mágico Jaime hola sabe perfectamente que estoy hola ahora se va a ir a cortar el pelo dice dice el año que viene me corto el pelo pues ya toca no me hace caso está mirando de reojo no me hace nada de caso bueno esta es la habitación vista desde la terra que está cómodo o no lo siguiente cómodo o no lo siguiente ahí tiene el chaquetón tirado y la verdad es que no la tiene normalmente la tiene recogida coño madre mía pero que niebla las que no sois de zaragoza que a lo mejor no tenéis esta niebla que tenemos nosotros es espectacular que se respira que te mueres de bien con húmeda y eso se respira genial Hemos estado viendo la película juntos, la película de Facebook y se ha venido a su habitación a relajarse un rato después de ver la película y ahí está. Qué majo, más mágico. Jaime, hola. Sabes perfectamente que estoy. Hola. Ahora se va a ir a cortar el pelo, dice. Dice, el año que viene me corto el pelo. Pues ya toca. No me hace caso. Está mirando de reojo. No me hace nada de caso. Bueno, esta es la habitación vista desde la terra. Que está cómodo o no, lo siguiente. Cómodo o no, lo siguiente. Ahí tiene el chaquetón tirado y la verdad es que no la tiene. Normalmente la tiene recogida. Ay, madre mía. Vaya humedad. Rafa, con un montón de no sé qué hace. O sea, es que ¿qué haces? Estoy con cuatro cosas a la vez. Es que sabes, está volviendo mujer. Mujer total. Sí. Cualquier día, cualquier cosa. Cualquier cosa. Da la luz. Se quedaba un corazón. Ya lo veo completo. Ya no tiene edad. No tiene edad. Un poco tarde. Para que hagas un corazón. No, gracias. No, gracias. No. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Cuéntanos qué haces. Pues mira, aquí con unos vídeos, viendo estadísticas, viendo la película y preparando un pen para las clases que tengo mañana por la mañana. ¿Y los cascos para qué son? Y los cascos son para no molestar a nadie mientras estoy escuchando el vídeo. Ya mientras ves el teléfono, escuchas el vídeo. Exacto. Ahora, estás con la película y estás pensando en lo que tienes que estudiar. Sí. No sé. Yo es que cuando... Antes no era así, pero tantos años trabajando con mujeres, al final, he transformado mi cerebro en... Sí. En esto es lo que estás haciendo ahora, vamos. Cinco cosas a la vez. ¿Y te enteras de todo o solo te sirve una? Hombre, me... Pues claro, puedes hacer cinco cosas a la vez, pero no enterarte. Me entero bastante. Ah, vale. Si no, no podría hacer a la vez, al mismo tiempo. Por eso, claro, porque tienes que enterar, porque claro, puedes hacerte cinco cosas a la vez y no enterarte de ninguna. Pues oiga, te deseo que yo me entero. Vale. Bueno, ¿qué felicitas las navidades que tú no las has solicitado? Eh... Felices navidades. Por quince a la vez. Las menos. No, por quince a la vez, no, porque tú no las has solicitado nunca aquí a la gente. Que este año va a ser estupendo. Va a ser de Hordagua a la Grande. 2019. Vale. Ahora pues, te dejo con tus cinco cosas a la vez. Cuatro, cuatro. Ah, es verdad que son cuatro. Con cinco ya no puedo. Ya estoy desbordado. Oye, que te faltara la quinta cosa. Toma, que te doy el mando de historia. No, joder. A ver si me va a dar ahora un derrame ya, con tanta historia a la vez. Y ya está. Bueno, chicas, ya me despido de este vídeo. Espero que se guste muchísimo, porque es el primero de este año. Aquí estoy en mi habitación. Esta es la habitación nuestra. Es un poco montañera. Ya lo he enseñado un día. Esta es un poco montañera. Le faltan unos cuantos cojines que no sé dónde los han metido, que son todos de pelo. Pero bueno, aquí me pongo. Y aquí tenemos los cuadros que es que mi habitación de dormir es muy montañera. Y ahora sí que lo que sí que os voy a enseñar son los cuadros que tenemos que me gustan un montón. Pero bueno, me despido con los cuadros. Y un besazo enorme. Espero que os guste muy en el vídeo. Y que tengamos todos un feliz año que empieza ahora. Estupendo. El mejor que hayamos vivido hasta ahora. Y que nunca vamos a ser tan jóvenes como ahora, en este momento. Un besazo enorme. Y hasta mañana os dejo con mis cuadros. Me parece que Gushi se me ha colado aquí en esta habitación en este momento. Y no me gusta nada porque se comen los cables. Así que lo voy a sacar. Pero ya, Gushi. ¿Sabéis lo que pasa? Que aquí tenemos un conejito que es muy parecido a él. Y le gusta. Mirad cómo mirar. Mirad qué mono. Mirad qué mono que está comiéndose el conejito. Bueno, comiéndose el olo. ¿Sabéis lo que es la de mi abuela? Que me encanta. Voy a contestar a Jaime que me está dando un poco de coña. La habitación es que la tengo blanca pero la quiero pintar en color crudo. Pero que no me dejan, no me dejan pintarla. Pero a mí me gustaría mucho más en el color crudo. Pero bueno, este también es muy chulo. Y este pues los trajimos todos del viaje de novios. A mí me gustan mucho. Los teníamos en el ático pero teníamos todo en madera. Pero bueno, luego lo pusimos aquí. Los pusimos aquí y tengo que pintar. Como os he dicho la habitación, ¿veis? Que es que quedaría... Este es el otro. Son todos de Suiza. Este corazoncito os dejo. Hasta el próximo vídeo. Besitos. Chao. Besitos. Vasat, chau. 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 Chau.